Hoy presentamos dos actividades de deporte de aventuras gratuitas para todas las personas jóvenes, para todos los jóvenes de Novella con edades comprendidas entre 18 y 30 años. Estas actividades, además de gratuitas, incluyen desplazamiento y se realizarán los sábados días 7 de mayo con la salida a las 8 y cuarto de la mañana y el regreso sobre las 13 y 30 horas. El sábado 21 de mayo se realizará la vía ferrata de Enguera y el día 7 la vía ferrata de Villena. El sábado 21 la salida será a las 7 y 30 de la mañana y el regreso será sobre las 1 y media de la tarde. En estas actividades se complementarán con una tirolina de 70 metros, rappel y un puente de 80 metros. Las inscripciones se pueden hacer presencialmente en el Casal de la Juventud de 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas, de lunes a viernes y los sábados de 10 a 14 horas. Por otra parte, se va a poner en marcha una escuela de tenis de mesa. Esta escuela se pone en marcha a partir del torneo de mesa que se llevó a cabo el día 8 de abril en el Casal de la Juventud con la colaboración del Club Tenis de Mesa. Esta actividad se realizará los sábados de 10 a 13 horas. Las plazas son limitadas y la inscripción también se puede hacer en el Casal en el horario de apertura. Animar a toda la población de Novelda, con las edades comprendidas de las dos actividades, a que vengan a disfrutar de estas actividades. Como ha dicho Geno, agradecer a la Asociación del Club Tenis de Mesa y a la Peña Barcelonista de aquí de Novelda, que voluntariamente se ha brindado a venir todos los sábados, a estar aquí con los chavales y ofrecer una alternativa de ocio saludable, que es el tenis de mesa. Y doy fe de que se lo pasan muy bien los chicos y son unos profesionales. Nos hicieron una demostración de meter bolas desde 10 metros, que nos quedamos todos muy sorprendidos. Y creo que es muy bonito que los jóvenes vean que hay otro ocio, otra forma de hacer deporte, que es muy chula y es pasarlo con unos amigos aquí, pues eso, jugando al tenis de mesa. Y nada, pues las vías ferratas son muy chulas, muy interesantes. Hay un poco de riesgo ahí, aventura. Así que apuntaros que nos van a pasar muy bien estos fines de semana con la Asociación del Club Tenis de Mesa y con las actividades de vía ferrata que vamos a hacer. Gracias.